Voy a quitarme el anillo No seré más tu mujer Voy a olvidar para siempre Voy a borrar de mi mente Cuanto te llueve que no Voy a sentar una paloma Me escondí en mi corazón Para que vuelva mi lato Para que vuelva mi lejos Y debo sentirme como vos Aunque tenga que sufrir No me voy a arrepentir Pero voy a maldecir De haber reconocido Llámame a Dios y ya Pero quiero que cambie Para ser feliz conmigo Voy a quitarme el anillo Y también me quitaré La marca que me ha dejado Y a mi dedo me ha quedado Hoy el sol la borraré Voy a soltar la paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!